¿Te has preguntado qué necesito hacer para alcanzar la salvación? Te invito a escuchar la meditación, su gracia es suficiente, en la voz del profesor Rolando Espinosa. 5 de mayo, qué gusto saludarte, apreciado oyente. La meditación para hoy se titula, No demores en volver, 1 Corintios 15.1, dice así, Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverasteis. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo presenta cinco grandes temas. 1. Reconoce su indignidad y que es apóstol solo por la gracia de Dios. 2. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento histórico, testimoniado por muchos, tanto individuos como grupos. 3. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe y la garantía de que el plan de salvación se cumplirá en su totalidad. 4. La segunda venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 5. El regreso de Cristo implicará la destrucción de la muerte. La resurrección de Cristo es esencial para la fe cristiana, porque si Él no resucitó, no tenemos nada para creer y nada para anunciar, ni esperar. Gracias a Dios, este evento es plenamente confiable. Después de su crucifixión, Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea por sus consternados seguidores. El domingo, después de la crucifixión, un grupo de seguidoras de Jesús halló la tumba vacía estar ratificada por fuentes antiguas independientes. En diferentes ocasiones, diferentes individuos y grupos de personas testimoniaron apariciones de Jesús resucitado. Los discípulos creyeron y proclamaron que Jesús había resucitado de los muertos. La muerte no tiene la última palabra. Cristo tiene la última palabra. Él ha resucitado. Para mostrarnos que quien muere confiando en Él, resucitará para vida eterna. La resurrección es levantarse de la tumba y la restauración plena de la vida. Mi madre vivía en Buenos Aires y nosotros en Brasilia, trabajando en la sede de la División Sudamericana. Cierta vez, viajé para visitarla y acompañarla, pues los médicos le habían detectado un cáncer de pulmón y determinaron que había que aplicarle quimioterapia. Ella, muy confiada en la promesa de Dios, tenía un único ruego, que era no sufrir y que el Señor hiciera su voluntad. Un domingo de mañana nos despedimos, oramos juntos y al salir me dijo, Hijo, no demores en volver. Viajé a Brasilia el lunes al mediodía. Mi hija me llamó y entre lágrimas me dice, La abuela acaba de descansar. Sin que mi madre supiera, no me demoré en volver. Viajamos con mi esposa de Brasilia a Buenos Aires y llegamos a la medianoche del lunes. Y allí estaba mi mamá, descansando en la segura promesa de la que siempre se aferró. Nuestro dolor de despedida fue con esperanza. Las últimas palabras de ella para mí fueron, Hijo, no te demores en volver. Amigo oyente, que sufres por la ausencia del ser amado que perdiste. Recuerda que el Hijo de Dios no se demora en volver. Fortalece tu fe, afirma la esperanza y cumple tu misión. En breve, Él cumplirá su promesa y los que descansan en Jesús resucitarán primero. Y de esta manera te invito a escuchar mañana por este mismo medio, La meditación, tu gracia es suficiente. Con tu amigo, el profesor Rolando Espinosa.